Bueno, esta es una entrevista muy especial porque tengo un invitado que tiene muchos años siendo socio casualmente es tocayo mío, pero tiene una particularidad especial este noviembre va a cumplir 62 años de socio él se hizo socio justamente en el año 1962 y tiene otra cosa chéverísima se llama Carlos, como yo, así que mi tocayo lo saludo Carlos Ledergerber, ¿verdad? lo dije bien, lo dije bien le doy la bienvenida a tocayo, es un gusto conocerlo, le doy la más cordial bienvenida aquí estamos en el capo y quería conversar con usted porque seguramente tiene muchas anécdotas, muchas historias que contar así que vamos a ir conversando, así que la bienvenida, ¿cómo le va? bien, gracias, un gusto tenerlo todo muy bien, un gusto y les agradezco la invitación a reconocer los años que uno tiene aquí y a lo cual les sugiero se debería de reconocer a los exjugadores porque tenemos algunos que han entregado de corazón su trabajo oye, yo le quería preguntar justamente porque, ojo, hay un detalle muy importante para ser un socio vitalicio como lo es don Carlos uno tiene que tener 30 años pagando y 60 de edad para poder cumplir con esa condición es decir, pagando 30 años seguido y teniendo 60 años se puede hacer un socio vitalicio y por ende, usted tiene muchas historias que ha visto del equipo cercano justamente a ese año 1965 donde el Emelec de Paster Noster, ese ballet azul que se lo conoció con las grandes figuras de Raffo, del pibe Ortega, del pibe Bolaño campeón invicto, es verdad que se jugaban pocos partidos en aquella época, eran nueve pero el Emelec terminó siendo invicto, lo alcanzó, me imagino, a ver ese equipo, ¿verdad? sí, recuerdo muy poco, pero... claro, tenía tres añitos nomás sí me recuerdo y... muy complacido de haber podido seguir los años y de seguir ahora teniendo una suite que acudo todos los partidos muy bien cuando juega aquí, ¿no? y... y trayendo a la familia ahora que gracias a Dios todos somos Emelecistas no me tocó un barcepago ¿y qué pasa si le hubiera salido? ¿lo desheredas? no, pero... pero no hubiera sido muy cómodo no era lo mismo, no era lo mismo pero me estábamos contando o conversando, extra micrófonos y me decía que también tenía hermanos que eran de la otra orilla, ¿verdad? pero tiene también hermano que... tiene otro que es Emelecista, ¿verdad? tenemos cuatro, el primero y el último el primero soy yo y el último que también tiene suite aquí ¿ah, también tiene suite? no le creo este... somos Emelecistas y los dos del medio son barcelonistas el más fregón es el segundo pero usted es el mayor ahora, dentro de... la pregunta cajón, pues por supuesto de esa apetencia por Emelec ¿cuándo nació y por qué? ¿de dónde se origina ese apego por la camiseta azul y plomo? ¿usted se acuerda del primer partido que usted fue a ver a Emelec? pues yo por ejemplo yo me acuerdo pero no, tranquilo tiene que hacer bastante menos bueno, no, no, tranquilo no lo quiero comprometer, tranquilo no, no, o sea... pero ¿por qué le nace ese amor por Emelec? bueno, o sea... en primer lugar porque fue el club donde yo realmente lo conocí porque como les contaba hace un rato este... yo comencé a acudir de... no sé, 12... 10, 12 años al club que estaba ya en el Royal Faro y era la empresa eléctrica es correcto, claro para que mi padre me puso para que vaya a nadar pero nunca aprendí a nadar eso es lo peor ¿cómo? porque... ¿por qué? ¿qué pasó? porque yo ya tenía esa edad y veía peladitos que de 5 o 6 años entonces me daba vergüenza y me iba para el frente que quedaban las instalaciones donde estaban los juegos y de ahí ya continué a mi padre era muy amigo de un señor que trabajaba ahí en la empresa eléctrica que quedaba en Vitamanio, Rendón y Escobedo de un señor Peñarrera y ya de ahí me hice socio y continué bueno, en unos años si no creo que como quien dice aportaba pero ya después me puse al día y sigo haciendo ahora con mi hijo con mi yerno con... o sea que el resto de la familia también son socios me falta el último ese me reclamó porque como teníamos la entrevista entonces le puse a mis cuatro nietos que me apoyaran dándome ideas para poder acudir a la entrevista y el último me pone bueno abuelo a mi me dicen Donca Donca por mi negocio por Don Carlos pero su negocio también se llama Donca así se llama No, no el negocio se llama Chiripa Chirse de Chiripa y de Chiro Chample entonces me puso ahí si abuelo pero no soy socio entonces le dije ya te voy a hacer así que Fred uno de estos días estoy aquí por 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 el nieto el último que me falta hacer y que tenga su carnet que es lo probable que ha de querer ya decía entonces tuve la suerte también de de que la familia que se inicia con mi esposa y conmigo somos 10 al momento 10 10 10 4 nietos la nuera el yerno una hija y un hijo este de que todos gracias a Dios son las melecistas entonces venimos todos aquí a la suite te digo yo tenía una ya he cambiado en realidad he cambiado pero tenía una una decisión que la tomé que en la suite no me entraba un barcelonista ya he aceptado porque por decirte lo he invitado a mi hermano para que venga a ver la vez que lo invité perdieron 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 se fueron bien tristes y vacilados pero este entonces de ahí he seguido y me alegra me alegra que nos sigan nombrando como la hinchada más fiel sí señor no lo único que pido como vitalicio y como persona de edad ya que se preocupen de la de las formativas no hay nada mejor que tengan en el corazón esta camiseta y que salgan para pelearla una cosa es contratar gente que viene es por cuánto le vas a pagar pero otra es que jueguen por el corazón como lo tenemos a Bolaño Alpiro Bolaño Alpiro Bolaño Melisalde Boniver Melisalde no era de aquí pero el ñato García el ñato se cariño Cipriano Yuli el arquero campeón del 57 bueno una serie de personajes el abuelo del señor Badó y le cuento que también fue parte de Carol Farah parte del campeonato del 57 también verdad nuestro gerente que anda por acá oiga este volviendo un poquito al tema futbolero no quiero que se me no quiero que se me vaya porque le quería consultar algo me imagino que ya el siguiente campeonato que sí pudo apreciar o el título que obtuvo Melisalde en el año 1972 ese sí lo apreció porque desde el 65 hasta el 72 no tenía títulos en Melisalde y de ahí viene el del 79 bueno posteriormente cuando hay el primero el 57 y tengo la camiseta nosotros tenemos ahí en la suite algunas camisetas e incluso firmadas firmadas por jugadores y el primer campeonato que gracias a Dios lo tenemos porque si no fuéramos más 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 fregada con estos barcepados pero esa tanto ese primer campeonato como ese campeonato de que lo ganamos aquí creo porque aquí fue para el último partido a donde lo declaramos barcepado para el resto de su día habla de la final del 2000 pero de ahí he seguido otros campeonatos si me ha dado pena que los últimos años no se lo han podido lograr por mis nietos claro ya lo era por mis nietos porque no bueno Carlos Carlos Daniel que es el primer nieto ya tiene 23 años él si ya disfrutó los anteriores nos logró alcanzar a ver los campeonatos incluso mi hija nos tomó el momento en que se abrazaba el abuelo y el nieto una foto muy muy bonita pero ¿cuál es el que más disfrutó de todos los que usted vivió? de los mira yo como digo como cuando me vayas a hacer la pregunta probablemente porque era una de las preguntas de cuál en su época o cuál consideré el mejor jugador en mi tiempo y mira yo no soy muy amigo sino de etapas o sea no puedo comparar un un Rafa o un Juárez con los actuales porque cada uno tuvo su momento no entonces para mí los campeonatos lo que uno hace me acuerdo el de Arias fue uno de los que el de Arias fue uno de los que más lo vivimos porque fuimos ahí a donde Ñato estaba fue uno de la carrera logramos entrar nos saludamos con el profesor Arias y fueron mis nietos también bueno hasta Carlos Daniel porque el último recién tiene 16 años pero fue uno de los que más recuerdo los anteriores los he vivido los he disfrutado como emelecista y de corazón que lo soy y y bueno pues esperemos que sigamos con la esperanza de gritar pronto un nuevo un nuevo campeonato por entrega por por buena diligencia muy bien vamos camino a eso ya hay que tener un poco de paciencia y seguramente más títulos se van a venir dentro de los jugadores que usted nombró lo iba a mencionar a Raffo a Juárez que jugador uno porque ahí ve que uno viene al estadio si viene a ver a su equipo y ahí el apeo y por supuesto la camiseta pero también uno viene a apreciar la calidad de uno u otro jugador de los que más les marcó de los jugadores a lo largo de la historia del MLE ¿cuáles fueron esos jugadores? bueno hay aunque no me recuerdo mucho pero hay Raffo que lo odio que fue un excelente extranjero pero con mucho corazón para el MLE bueno se nacionalizó ecuatoriano y fue el primer goleador de un campeonato ecuatoriano el del 57 hay hay este uno uno Lazo que fue entrenador incluso usted habla de Jorge Lazo de Jorge Lazo Jorge Lazo si quedó campeón en el 72 como técnico claro el pibe o el año lo alcanzó a ver si si y era lo dicen que era maravilloso y obviamente yo no lo alcancé pero así que yo te diga como tú me haces la pregunta que tenga uno no uno en especial los que más uno como que más apego no, no, no uno alguno por ejemplo Juárez, Gracián y etc hay Juárez hay 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 ese ese duro esa dupla maravilla era un deleite verlos a los dos la verdad si fue fue lindo esa época este y de ahí ahora ahora que tenemos una sucursal y Melé tiene una sucursal de los barcepavos porque están yendo allá son profesionales están profesionales pero pero se nos lo rogan entonces ya 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 lo último que leí acabé de leer que andan pretendiendo a a a a a a y a a a a pena si no pero entonces ya creo que son como la mitad del equipo que juega entonces ya tenemos sucursal gracias a dios somos un equipo querido pero hay muchos jugadores que han valido la pena y y que han hecho que uno vibre claro que uno sienta ese ese ellos ayudan hacer el apego también a la camiseta el jugador vistoso el goleador el que marca la diferencia también son parte integral de ese apego que uno tiene hacia una camiseta y dígame una cosa cuántas suites que me dijo que te tienen una suita quién qué piso la tiene yo estoy en la 235 en este mismo piso estamos en el cuarto nivel de lo que es la tribuna el siguiente nivel ese nivel o sea segundo piso porque así lo compré y estoy cerca de allá no tengo que comprarla solita llega de verdad de verdad llega solita entonces la disfrutamos ahí la familia estás oliendo le decimos al uno al otro pero la compré precisamente para disfrutarlo más porque esa gente es animosa le pone la fiesta y el colorido se entrega y bueno con Fred yo le he llegado otro hombre de socio por si acaso Fred Alvarado conocí en estos días en los días anteriores que estuvo entrenando yo vine a un entrenamiento entonces no los dejaban entrar a los de la barra del pozo y me puse ahí con mis tarjetas a que puedan entrar se puedan entrar y uno y otro y otro y el partido estaba jugando y yo estaba esperando que me vengan a dejar la tarjeta hasta que una se me perdió entonces yo lo he conocido a Fred buen muchacho un gusto tenerlo como amigo porque a pesar de que él trabaje uno hace relación y hace amistad y tengo su teléfono personal incluso y sé molestarlo cuando tengo algún inconveniente la tarjeta o algo porque yo pago por año pero a veces no nos ingresaban entonces tenían que venir a acudir o sea usted ha encontrado en el personal de Melén gente amigable yo hago amigos bueno usted si se lo nota cuénteme un poquito de usted a que se dedica que es lo que tiene un negocio tenemos una empresa con los hermanos gracias a Dios cuando murió papá en el 85 no algún momento cuando éramos chicos dijimos cuando me era papá nos unimos y todo solito al día que llegó la hora nos unimos y hemos continuado y estamos ahí gracias a Dios cuando las cosas se las lleva bien cuando son por la línea que nosotros somos la línea nace aquí recta y no se chequea por ningún lado entonces así somos y ahora están bueno ahora están los hijos nuestros dirigiendo la empresa y queriéndole hacer más grande de lo que le dejamos me parece muy bien hay que crecer por último no quiero molestarlo más no gracias y agradecerle más bien no a ustedes pero hay una pregunta que me parece muy interesante que la hizo nuestro se la hizo nuestro gerente de marketing cristofer vadoina qué significa el emelexismo qué significa para usted ser hincha del equipo quizás más querido del país mira este equipo contrario podrá tener mucha hinchada mucho pero son resultadistas nosotros no lo somos resultadistas porque en estos tiempos que están tan difíciles para el equipo yo he venido aquí y no es que me encuentro con gradas vacías me encuentro con gradas que es agradable ver que lo seguimos al equipo pero eso es que se lleva en el corazón en la sangre sangre azul aunque no debería de ser el término porque claro pero es sangre azul exactamente entonces este es eso es el amor que le va uno cogiendo a medida que van pasando los años y y que lo vas reflejando y van siguiendo tus generaciones siguientes que se vaya heredando ¿no? esa afición ese apego quiero agradecerle Carlos ha sido de verdad un gustazo para mí es un placer conocerlos a ustedes muy amables y gracias por la entrevista y vuelvo y repito no se olviden de dos cosas de reconocer a los ex y de dedicarles más más de corazón más más ahínco a las formativas que mientras salga gente que sienta los colores aquí en el corazón vamos a tener mejores resultados y eso se trata un gusto y gracias por la entrevista y que les vaya bien y que Dios los bendiga muchas gracias mi querido Carlos con eso concluimos le agradecemos a Carlos Leder Gerber socio que nos ha podido ayudar nos ha podido ayudar con esta creo que linda entrevista la verdad que estoy muy contento espero que ustedes también lo puedan disfrutar y decirles también algo el tema de las formativas se está trabajando fuerte hay un genente deportivo que está encargado del proyecto de amplificarlo y mejorarlo y recuerden siempre después de Melec no hay gloria chao chao